Chalina Ay, se murió Voltea Olis A ver Creo que Ya estoy transmitiendo, vamos Chalina Ya no quiere caminar la dueña Olis, ¿cómo están? Ay, tengo que compartirlo, espérenme Váyanse conectando por mientras Tengo que compartirlo ¿Sí me escuchan? Porque hay mucho ruido Déjenme lo comparto Compartar Y no manches ¿Cómo se comparte esto en Facebook? ¿Alguien sabe? A ver, espérenme ¿Viste nomás en eso, verdad? ¿No se puede compartir en Facebook? Aguántenme Esto es nuevo para mí Ténganme paciencia Ténganme paciencia Ténganme paciencia Ahí voy Ay, no Si alguien sabe ¿No? ¿Alguien sabe cómo se comparte esto en Facebook? ¿Sabes qué? Del celular De ahí Agarra el link Y lo pones en mi página De Facebook Ándale Más bien así Ajá Saluda Hola, amigos Hola, chulis ¿Cómo agarras el link? ¿Eh? ¿Cómo agarras el link? No sé De aquí, ¿no? Yo creo Ahí, vestígale Así es Yo creo que es como se debe hacer Es que lo quería compartir en mi nueva página que me hice de Facebook Porque ahí voy a estar transmitiendo Muchas cosas interesantes Puros mensajes Pero bueno ¿Cómo están? Es domingo Con actitud Y bien temprano No sé por qué me levanté tan temprano Sí Ey, Chalina Por ahí no te puedes meter Ah, no, sí Sí te puedes No Ahí hay un cable pelado Es que miren Hay un cable pelado Ah, a ver Ya supieron cómo Ajá ¿Ahí? Ah Ya, copiado ¿Copiado? Ya ¿Y ahora? Ya lo pones en tu Facebook Ah, ok Permítanme Ténganme paciencia Esto es nuevo para mí Chalina, no me estés jalando Me vas a dejar en vergüenza Permítanme Por mientras les voy a dejar Que vean a Chalina Espérenme Ay, Chalina ¿Cómo se voltea esto? ¿Cazo? Ay, no sé qué ando haciendo No puedo salir O sea, no puedo salirme Y... ¿Cómo se dice? Y ponerme en la página No se puede No se puede, sí Yo te lo copio Sí, tú copialo Y tú ponlo en la página Y ya pon Ah, el video Está rara la doña Vámonos No me vayas a jalar, Chalina ¿Hay comentarios o algo? O bueno Hay que esperarnos a que A que le investigue Y como ¡Ay! A que le investigue Creo que este live Está haciendo todo Un fracaso Bueno, pues hoy dije Voy a sacar El paseo de Chalina Pero la verdad Yo casi nunca me animo Yo nunca Más bien, nunca Ya que creció Ya tiene un año Yo ya no me animo A sacarla sola La verdad ¡Vente! Porque está bien grande Pesa 40 kilos Entonces imagínense Me arrastra Me arrastra Me llevo de aquí a China Yo no lo puedo Yo que peso 20 120 Aquí andamos Sacándola a pasear Tengo otra perrita Que es una Husky Y esa pesa 20 kilos Esa me arrastra Imagínense, Chalina No Me da una revolcada Bien buena Una vez aquí a pasear A ver ¿Hay comentarios o algo me digas? Para ir saludando Yo nomás estoy obligable Como pinche perico Ay miren Jugando fútbol Les enseño ¿Ustedes juegan fútbol? Qué chido A mí me da miedo la pelota La verdad yo no pudiera No pudiera jugar fútbol Porque una vez en la primaria Yo estaba chiquita Tenía como Pues cuando vas a la primaria Has de tener como 6 años ¿No? Y yo me acuerdo Que los niños jugaban fútbol Y yo iba con mi lonche Y me crucé Así en la cancha Y me dieron un pinche balonazo En la pura nariz Por eso me quedo así En la pura nariz Me lo dieron Y pues me dolió Vi un feo No manchen Me agarré llor y lloré La verdad Pero me metí al salón Para que nadie me viera Ok ¿Te escucho, mi hijo? ¿Los comentarios? No, pues dime los comentarios Para Para Contestarlos Es que aquí yo no alcanzo a ver Dice que no le da miedo ¿No le da miedo? Que no me da miedo La vida es un riesgo Ah, Chalina Acaba de cumplir Ay, pinche camioneta Venga Chalina Acaba de cumplir Un año Véanla Cuando la saco a pasear En la casa Le digo Chalina Bebé Hermosa Pero en la calle No le gusta que le diga así Como que le da vergüenza Mexicana A huevo Mexicana Uh A huevo México Está presente Diego Alberto Ajá Diego Alberto Hola Diego Alberto Saludos Oigan Creo que Creo que me pueden mandar insignias No estoy muy segura Pero creo que sí Ahí Chéquenle Si me pueden mandar insignias Para comprarme una agüita ¿Qué más dice? Adivina 45 Se me nota Pues sí Aquí vamos Ah sí ¿Y qué le estaba contando? Ah sí Cuando una vez quise sacar A pasear a Chalina A Zafira Mi husky Yo sola Dije Ah pues yo sola la saco O sea chiquita Pues pesa La otra pesa 20 kilos La husky Se llama Zafira Y dije Pues yo sola me la Rijo si puedo La agarré Agarré mis triques Chalina no Está como un pollo Agarré mis triques Agarré sus triques de ella Y dije Vámonos Mi bendición Vente Ay pichichalina Saludos a Modesto California ¿Quién dijo eso? Edgar Jiménez Edgar Jiménez Saludos Gracias Gracias por estar aquí en el envío Ay te amo Ah sí Ya agarré mis triques Y ya me fui yo Con mi botella de agua Porque siempre cargo Una botella de agua Porque Donde vivo Hay muchos perros Muchos Muchos perros Y son bien bravos No manchen Bien bravos Oye Escuchan Le estoy diciendo Bien bravos Nomás hay otro perro Y se les dejan ir Ay chalina Te van a atropellar No me mames Y se les dejan ir Bien feo Y pues llevaba yo mi agua Miren Ahí hay un perro Está cerrado Lo bueno Acá hay más perros Ay ¿Pero dónde le damos? ¿Derecho? Ay no Vámonos Ay Les estoy diciendo Ay No Ay Ah sí Les estaba contando ¿Qué tipo de perro tienes? Ah Es un 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 ganso Ay no Es un Es un Es un Porque a lo mejor Hice tu pregunta Seria y yo aquí andaba Payaseando Ah sí Les estaba contando Ah Y pues ¿A qué pasé A Zafira? Yo ya iba Bien chida Bien chida Yo ya con Zafira Mi agua y todo Y en eso Vamos caminando Y en la otra acera O sea en la otra banqueta Un pinche perro Ay no Pues a Zafira se le dejó ir Se le dejó ir Porque al otro perro Lo estaba ladrando Y me tumbó Pero me tumbó A media calle Y ahí en la Pues hay piedras Habían piedras Y caí de puras rodillas Y atrás de mí Habían carros Ay no Me dolió más la vergüenza No manches Te los juro Qué pinche vergüenza Y atrás ahí Todos viéndome Había como cuatro carros Allá parados Porque estaba ahí tirada Pero yo sentí Que me levanté Bien rápido Pero Quién sabe Yo creo que no Y la rodilla Bien sangrada Aquí nos detenemos Un poquito Ya me cansé Aquí Me voy a sentar aquí Déjenles un sueño Vamos a sentar aquí Un lugar muy Acogedor Para que Chalina Descansé un ratillo Porque Ya anda bien bofeada La morrilla Bien Chalina Saluda Miren La tuve que mojar Ahí el otro perro Ven Vean Cómo andaba de mojada Saluda Si nos siguen a agarrar A madras No Verdad No queremos eso ¿Qué más dice? Muerde el perro Muerde el perro Pues sí Todos los perros muerden Ni modo que no Ni modo que canten A ver Echate una de Chalino Y pues sí amigos Así les platico mi historia Que me caí bien feo Me salió esa sangre De las rodillas Ay no ¿Por qué Chalina? ¿Chalina? ¿Por qué Chalina? Bueno es una historia Muy larga Pero así para Luego les voy a hacer Un video de eso Porque O un en vivo Contándoles eso Porque sí está muy Larga esa historia Pero Porque me la dio un papá Me la dio un papá Y a él le gustó mucho Chalino Sánchez A mí también me gustaba La verdad La verdad ¿Quién? Se le mandó saludos Desde Ciudad Juárez ¿A quién? Dicen Calimba ¿Calimba? ¿Calimba? Saludos Hasta la Ciudad de Juárez ¿A poco hasta allá me ven? Ay Ya me siento Yuya Ay no Aquí ando viendo Los muchachos Haciendo ejercicio Jugando fútbol Ay pues sí amigos ¿Qué más me platican? No sé Ay hay otros perros Chalina no Chalina no Te voy a analguiar Ay no Chalina Es que también Chalina no coopera No sé por qué es así Uh hola José Saludos hasta Perú Perú Dice que están en Londres No manches No manches que chido Ay Chalina Chalina Yo que es que Fíjense que yo siempre he querido ir a Perú Y a Londres también ¿Qué se puede hacer allá? Saludos desde Bogotá Colombia Hola saludos Gabriel hasta Bogotá Colombia Ay que chido No sé cuánto Yo soy desde Nueva York Ay no manches Nueva York Qué chido Chalina cállate No Ven Toma Ven Alansi dice saludos desde Guatemala Hola Nancy Dice Alansi Alansi Fuentes Saludos hasta Guatemala Ay gracias Los amo Los amo Gracias por estar aquí en este en vivo Ay no Me hacen muy feliz la verdad Muy muy feliz Porque a mí me gusta mucho hablar Ya en mi casa no me aguanta Aventura desde New Jersey Hola aventura desde New Jersey Ay te amo Me gusta mucho hablar Y pues sí En mi casa ya no me aguantan Que hable tanto A veces hasta A veces hasta Hasta Hablo sola O sea no les pasa eso Que están así como que pensando Y se ponen a hablar solos Yo sí No sé si sea un problema Oye que si Chalina ladra o canta Chalina Ladras o cantas A ver Yo le enseñé un truco A ver si lo hace ahorita Porque luego me va a dejar en vergüenza Chalina Chalina No Es que está Uff Uff Ay ya ves Si canta Cántatela de Nieves de Enero Ay no Qué chido Saludos desde Guayaquil Darly Marcela Oli Saludos a Guayaquil David Marcelo Guayaquil David Marcela Darly Darly Marcela Hola Saludos Muchas gracias por estar aquí en este en vivo De verdad Lo dice Danny Sainz Desde Toluca Hola Hasta Toluca Ay no Qué emoción Que me se vende hasta allá Qué chido No manches Nunca me lo hubiera imaginado Félix de Perú A Perú Otros de Perú Tengo que ir a Perú Tengo que conocer Perú Fíjense que me Argentina Las empanadas Tengo que probar las empanadas de Argentina Qué les iba a decir Qué les iba a decir Fíjense que yo quiero mucho ir a Perú Porque no sé Se mira bonito Está bonito Voy a abrir mi Mi cerveza Saludos No es cerveza Es monster Dice Ronaldo Que queremos ir a Perú Que él es Machu Picchu Oh qué chido Sí Tengo que ir Pero tengo que ahorrar amigos Porque Está cariñoso Jordi González Saludos desde mi casa Ay saludos Jordi ¿Cómo? Jordi González Jordi González Jordi González Saludos desde La calle Aquí andamos Ay sí amigos Sí La verdad que Chalina Cuando está en la casa Sí es bien comportada Bien bien comportada Es una perrita Bien bien comportada Pero Cuando sale a la calle Se le mete el demonio A veces Es que también los perros Son muy Donde yo vivo Como que ajeran mucho Entonces Chalina pues también Se tiene que defender ¿Verdad? Si les están diciendo Eh chica tu madre Chica tu madre Ni modo que Chalina se quede callada Pues no También les responde A veces sí se controla Y a veces no Y ese es el problema Porque Si me arrastra Y me deja todo tirado Saludos desde North Carolina Oli Saludos desde North Norte De Carolina Ah es que Ay lo puse en English ¿Cómo se dice Saludos en inglés? Hello ¿Hello? No es más así Hello Hi ¿Cómo se llama? Es Antonio Antonio Hi Antonio Nice to meet you English ¿Y qué van a hacer hoy en domingo? Yo mis planes era Levantarme a las 7 de la mañana No me levanté a las 7 de la mañana Me levanté A las 8 Era levantarme Y ir a caminar Y comprarme un café Porque era temprano Pero como no me levanté temprano Pues ya nos fuimos a caminar Como hasta las 8 Y ya llegamos acá Donde venden el café Ya bien tarde Ya el solazazo ¿Ya para qué? No Me iba a dar más calor todavía Entonces pues ya no Ya no se pudo Y pues lo cambié mejor por un monster Hay gente pasando Que se me queda miedo Oh my god You're so beautiful Oh my god Me la voy a creer ¿Cómo se dice? Me la voy a creer en inglés I'm going to believe you I'm going to believe you No me digan eso Porque me la voy a creer Me la voy a creer Y al otro voy a caminar Y al otro voy a caminar Thanks have a beautiful day You are so beautiful Thanks have a beautiful day Me too No sé cuánto yo voy a transmitir No No se dice ahí cuánto yo voy a transmitir Porque creo que nada más te dan un cierto tiempo Y ya te lo cortan O sea te lo cierran Pero no estoy segura Ah sí pues platíquenme Qué van a hacer hoy en domingo Un saludo desde California Benny Saludos Penny Benny Ah yo dije Penny La de Teoría de Big Bang A ver si dice Blumia qué es Blumia qué es Mándame un beso En el pello yo Ya sé inglés Ni sabía que sabía inglés Fíjense nomás Lo que me hacen hacer ustedes Que hasta aprendo inglés Siempre escuchan bien Porque hay muchos carros Está bien bueno esto No esto es mi debilidad El Monster y la No la coca La coca Yo Coca cola Coca cola Ah sí La coca cola No Sí el refresco No otra cosa No No eso no está bien amigos Coman frutas y verduras No la coca cola El refresco Sin azúcar No No Yo sé que está mal Yo sé que está mal Porque pues puro químico ¿Verdad? Pero Yo me tomo hasta tres al día Desayuno Comía cena Es que no puedo vivir yo Sin esa Bebida exquisita No puedo No puedo Está bien buena ¿Ustedes a qué son adictos? ¿Qué les gusta? Saludos a San Miguel de Allende Saludos Ay San Miguel de Allende Bueno amigos Pues yo creo que ya me voy Vayan y síganme también a mi página de Facebook Porque ahí voy a estar transmitiendo En vivo Eso nada más era para avisarles Bueno Yo creo que también aquí voy a ¿Sí lo compartiste a Facebook o no? Ah sí lo compartiste Ah qué chido Ni sabía Ya se compartió también en Facebook ¿Sí se está compartiendo? Ah qué chido Miren Cosas chingonas Cosas chingonas se vienen No sí Ah les estaba platicando Este Hice mi nueva página de Facebook Porque Hagan de cuenta que yo tengo Un perfil personal Ay ya me mormé Ay no sé por qué En pleno en vivo Que muerta Que entieza Ah sí Tengo un perfil Ay no sé qué me está pasando Tengo un perfil personal En Facebook Y De un de repente Me empezaron Me empezaron a seguir Un montón de personas Muchas Bueno a mí eso se me hace mucho 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 Fueron Ya tenemos ahí en Facebook Este En mi perfil personal 36 mil seguidores Y yo ¿Eh? ¿De dónde o qué? Y pues es el Facebook personal Y yo dije No manches Y ya dije No pues me voy a hacer una página Mejor Y ya Y ya subo cosas Porque la verdad Yo el Facebook Facebook personal Casi no lo uso Nada más subo A veces como Reels Los que subo aquí en Instagram Los subo allá Y dije No pues voy a hacer una página En Facebook Y ahí ya Hago transmisiones Echamos relajo Platicamos Y todo así Bien Bien Agustirris ¿Verdad? Entonces vayan y síganme Se llama Jen Lemus Igual Jen Lemus Está una foto Jen Lemus Jen Ah Jen Lemus Jen Porque hay otra página Pero esa no Hay otra página Donde estoy como Una foto de perfil Que es a mi cara Esa no Esa página no Esa no la sigan Sigan a una Que es Es una foto De cuerpo completo ¿Ok? Jen Lemus Jen Ahí me siguen Ahí los voy a andar viendo La acabo de hacer apenas ayer Así que vayan y síganme Voy a ser muy feliz Y yo creo que Es lo que quería hacer hoy Como transmitir en Facebook Y ya compartirlo en Instagram O sea para que se transmitiera Al mismo tiempo ¿Me explico? Pero no supe Cómo hacer eso No supe cómo hacer eso Y voy a investigar Lo voy a investigar Para la otra Ya tenerlo listo Y no andar batallando ¿Verdad? También yo creo que Les gustó el en vivo De Ese en vivo Ya lo había hecho Hace mucho En mi otro Instagram Pero hagan de cuenta Que esta cuenta Ya me la hice Porque mi otro Instagram Como que Instagram me lo restringió No sé qué Porque A veces Antes yo hacía un personaje De la tía Y pues hablaba de cosas Así como un poquito Que a lo mejor Pues no sé Instagram Lo tomaba mal Y me puso como Discurso de odio No manches ¿Eh? A ver ¿Qué? ¿Cuál pregunta? ¿Cómo? Ah, espérame A ver, espérame Ya, ¿qué es? Es tu página Ah, ya lo puse Ah, ok Aquí ya está mi página ¿Sí se mira ahí? Ahí está la página Que les digo De Facebook Para que vayan Y me sigan Y sigan viendo en vivos Voy a andar haciendo muchas cosas Yo creo que también Ya voy a subir videos a YouTube No sé por qué no he subido Pero yo creo que ya también Voy a hacer videos en YouTube Ay, Chalina No te estés tragando eso Tú no sabes seguir Un marihuana mío Y tú te lo estás comiendo Ay, no Y al rato te tengo que llevar Al veterinario Y mi dinero traigo ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Te voy a tener que curar con hierbas Como mi mamá me curaba A mí de chiquita Con tecitos ¿Qué, mamá? Me duele la panza Toma tente Amá me... Dios de real Toma tente Amá, este... Me caí Toma tente Ay, no Amá, la vecina se murió Toma tente Ah, sí, les estaba contando Mi otro Instagram Me lo restringieron No sé por qué Pero pues en el otro Instagram También ya tenemos ya 123 mil seguidores No manchen ¿Cómo? ¿En qué momento? Y en este ya somos 240 y algo Ay, no Qué emoción No manchen Y pues sí Ay, pinche mosca Es que no me bañé Las moscas saben Cuando no te bañas Y pues sí, amigos Voy a estar subiendo también Mucho contenido de Paranormal Porque la verdad Yo no sé si estoy loca O qué O me siguen los muertos Pero Me han pasado tantas cosas Tantísimas cosas de miedo Neta Pero eso se los voy a contar Ya cuando Obscurezca Para que sea más Más de miedo Porque ahorita Pues aquí le va a dar miedo Está el solazo Ya van como 10 veces Que digo que está el solazo Casi no me gusta el sol Adiós Casi no me gusta el sol Nada más Si está en la playa Pero un ratillo Nada más Tengo muchas ganas De ir a la playa A ver qué día Se me hace ir Chalina, cálmate Ahí se está viendo un pájaro No, le encantan los pájaros En la casa a veces Hay muchas palomas Bueno, hay todavía Muchas palomas Yo no sé por qué También mensas Hay un buen de palomas Y van y se le ponen Allá enfrente A Chalina ¿Y Chalina qué creen que hace? Pues la sacaricia La sacaricia con los dientes Se las traga Ay, pinche mosca Ya sé que no me bañé Déjame en paz ¿Hay más comentarios? Saludos desde Mérida Saludos Hasta Mérida Ay, qué chido Dice Se hace tanto daño El monster Sí Se hace daño ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hace? Dime ¿Por qué? ¿Qué hace? Yo lo veo bien Yo lo veo bien buena onda Hay más comentarios Ya para Saludos desde Neiken ¿Cómo? Neiken ¿Haiken? Neiken 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 Saludos desde Neiken Saludos ¿Dónde es eso? No ubico No he ido No había escuchado Es que ¿Saben qué? De aquí no alcanzo a ver O sea No alcanzo a ver Lo que dicen O sea, si alcanzo a ver Ahí será Saludos desde Tijuana Saludos Han venido a Tijuana Fui Fui Porque Fuimos por una camioneta No fui de vacaciones Fuimos por una camioneta Y desde Tijuana Y desde Tijuana Nos venimos manejando Hasta donde vivo No manches ¿Cuántas horas fueron Cuando manejamos? Un día ¿Un día? Un día y medio manejando No manches No Llegó mi novice Quitó los tenis No Bien apestados Los pies Uy Pues ni en mi casa estoy ¿Cómo quieres que los laven? Ay no Les digo Razona ¿Dónde quieres que los lave aquí? Sí De aquí ni trazos hay Sí Pero estoy bien cansado Neuquén es en Argentina Ah Neuquén es en Argentina Ah Qué chido Saludos Bueno amigos Pues yo creo que ¿Cuánto íbamos transmitiendo? Uno dice Yo creo que ya me voy Porque tengo que agarrar Rumbo Tengo que ir a lavar los trastes Tengo que hacer mis quehaceres De doñita No Ya los lavé Que les pasa No manches Siempre los lavo en la noche Y no me gusta tener ahí los trastes Sucios Y levantarme Que estén ahí No Ya los lavé Tengo que agarrar rumbo Para mi casa Porque me queda vereda Por caminar Y pues traigo Aquí a mi burro Miren Ahí está Mi burrita Chalina Ven 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 mi hija Ven Ven Chalina Bebé Ah no 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 le gusta que en frente De las personas Le diga así Chalina ven Buenos días Dijo buenos días ¿No? Eso ya no saludaba ¿Por qué no lo saludaste? ¿Te dio mala vibra? Ah Chalina Ven Despídete Diles que hoy fue Un muy buen día Para pasear Ay Espérate Espérate Saluda Diles Hola Hola Lávense la cola Diles Hola Lávense la cola Bueno pues Ya me voy Se cuidan Se portan bien Comen frutas y verduras Y se lavan la cola Adiós ¿Y ahora cómo quito esto? Ay Nunca he sabido Cómo quitarlo Pero ¿Has de cuenta? Lo quiero quitar Pero quiero que se guarde ¿Tú sí sabes? Ay Tú sí sabes más Es que tú sí eres más inteligente No neta Ay Ya se finalizó Adiós